El parkour es una disciplina que deriva del free running y que trata de fluir, saltar, hacer equilibrio, cual pájaros en los cables del teléfono y piruetas, y trepar muros como los gatos callejeros. El tracer, que es como se llama quien hace este deporte, se dedica a crear nuevos recorridos obviando a los ya designados por los urbanistas. La fuerza y voluntad de la acción podría parecer un acto de rebeldía innovadora para buscar caminos distintos a los preestablecidos. La disciplina prevé que para crear nuevas sendas haya que entrenarse, y mucho, ya que cuanto menos convencional es el nuevo recorrido, más fuerte ha de ser el entrenamiento. En esto la disciplina es más que sabia y enseña. Sospecho que el objetivo final del tracer no sea alcanzar la fluidez perfecta, el equilibrio clavado, realizar el recorrido inventado en menos tiempo y más rápido posible, o hacer que parezca el recorrido inventado el único recorrido posible. El tracer quiere amalgamarse con los obstáculos urbanos pretendiendo ser de aire volador que busca el roce leve de todas las superficies de la ciudad.